¿Qué es el principio de la sabiduría? Hay que conocer a Dios. De eso estaremos hablando el día de hoy. Bienvenidos. ¡Gracias! Gracias le damos Señor por la oportunidad que nos da una vez más de poder impartir su palabra. Rogamos Señor que pueda estar con nosotros y con aquellas personas que van a ver esta meditación para que pueda ser de utilidad a sus vidas. Quédese con su pueblo. Ayúdenos para que este mensaje pueda seguir avanzando a pesar Señor de todas las trabas que el enemigo nos pone en el camino. Gracias por todo lo que nos da cada día. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús contra nuestros pecados. Amén. Y tenemos aquí un concepto acerca de sabiduría. La sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. Obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento que a su vez nos capacitan para reflexionar. Sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. La sabiduría y la moral se interrelacionan dando como resultado un individuo que actúa con buen juicio. Algunas veces se toma a la sabiduría como forma especialmente bien desarrollada del sentido común. Aquí ya nos va hablando algunas vislumbres de esa sabiduría. Sabemos que la palabra de Dios nos dice mucho acerca de la sabiduría. Pero bueno, este concepto realmente que está muy bueno habla de que esa sabiduría tiene que ver con ese discernimiento de la verdad, de lo bueno y lo malo. Y también algunas veces dice toma a la sabiduría como una forma especialmente bien desarrollada el sentido común. El sentido común que por cierto en el día de hoy parece ser el menos común de todos los sentidos. En la sabiduría se destaca dice el juicio sano basado en conocimiento y entendimiento. La aptitud de valerse del conocimiento con éxito y el entendimiento para resolver problemas. Evitar y impedir peligros. Alcanzar ciertas metas o aconsejar a otros. Es lo opuesto a la tontedad, la estupidez y la locura. Dice, a menudo se contrasta con esta. Tomás de aquí nos define la sabiduría como el conocimiento cierto de las causas más profundas del todo. Por eso para él la sabiduría tiene como función propia ordenar y juzgar todos los conocimientos. Inteligentes. Hay muchos en este mundo. Hablando de la inteligencia tal cual se conoce, la del mundo, el ser listo en uno o en todos los campos. Pero la sabiduría, esa sabiduría de la cual habla la palabra de Dios. Sabios realmente que hoy en día quedan muy pocos. Sabios contados diría yo. Y bueno, y luego de ver la definición de sabiduría, una buena definición que nos da aquí, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, ese escudo a los que caminan rectamente. Proverbios 2, 6 y 7. Y aquí ya vamos viendo que nos va relacionando la sabiduría con la rectitud, con el ir por el camino del bien, con hacer la voluntad del Señor. Y ahí ya vamos viendo que esa sabiduría tiene mucho que ver con seguir las pautas del Señor. Hay una educación que es esencialmente mundanal, dice, su fin es dar éxito en el mundo, satisfacer la ambición egoísta. Para conseguir esta educación, muchos estudiantes dedican tiempo y dinero y llenan su mente de conocimientos innecesarios. El mundo los tiene por sabios, pero no tienen a Dios en sus pensamientos. Comen del árbol del conocimiento mundanal, que nutre y fortalece el orgullo. En su corazón se vuelven desobedientes y se apartan de Dios y colocan de parte del enemigo los dones a ellos confiados. Mucha de la educación actual es de ese carácter. El mundo puede considerarse como altamente deseable, pero acrecienta el peligro para el estudiante. Y es que en nuestro mundo actual parece ser que estamos en una época donde se ha alcanzado la cúspide del conocimiento, donde estamos tan avanzados de lo que supuestamente eran nuestros antepasados. Cuando ya sabemos que en la época antes de Lujana eran superiores a nosotros, mucho más de lo que la gente pueda llegar a creer. Entonces dice aquí que el mundo tiene por sabios aquellos que tienen grandes conocimientos de muchas cosas, de varias disciplinas o de todas las disciplinas. Más sin embargo eso no quiere decir que sean realmente sabios, porque aquellas personas que se dicen tan inteligentes, que tienen tanto conocimiento y que llegan a tener éxito en la vida por sus aptitudes, ¿qué pasa? Muchos de ellos no conocen la verdadera sabiduría, no conocen al Señor. Y hablamos aquí de que comen, dice, de ese árbol de conocimiento mundanal, que los nutre y fortalece el orgullo. Recordemos, en el jardín del Edén, ese árbol del conocimiento del bien y del mal, que Satanás hizo comer a Eva de ese árbol, la engañó y hizo que pecara. Y lamentablemente sí, obtuvieron ese conocimiento del bien y del mal. Pero luego terminaron arrepintiéndose con toda su fuerza de la barbaridad que hicieron, porque eso desencadenó toda la desgracia que hoy en día estamos viendo en nuestro mundo y que hemos visto a través de toda la historia. Hay otra clase de educación que es muy diferente, dice, Su principio fundamental, según lo declara el mayor maestro que el mundo haya conocido, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6.33 Su fin no es egoísta, su propósito es honrar a Dios y servirle al mundo. Y es que, ¿qué pasa cuando se va en esa ambición de ese conocimiento, de esa inteligencia, bueno, de todo lo que es el conocimiento mundanal, como nos dice aquí, de querer estudiar esta carrera, de querer estudiar esto, lo otro, y lo otro, y lo otro? Generalmente va buscando al qué gratificarse a sí mismo, las personas. Generalmente van buscando un interés, ¿no? Un interés de que les dé dinero o un interés de que les dé fama y conocimiento. Más sin embargo, hay otra educación, la educación espiritual, que es muy diferente a este tipo de conocimiento. Y que su fin no es egoísta, dice, su propósito que es honrar a Dios y servirle en el mundo. Ese es el verdadero conocimiento, esa es la verdadera sabiduría. Tanto los estudios como la preparación industrial que se procura tienen ese objetivo en vista, dice. Se estudia la palabra de Dios, se mantiene una conexión vital con Él y se ejercitan los mejores sentimientos y rasgos de carácter. Esta clase de educación produce resultados tan duraderos como la eternidad. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y mejor que todo conocimiento es la comprensión de su palabra. Esto debe de ser lo principal para nosotros. El conocimiento de qué? De Dios. El conocimiento de su sabiduría. Que no debemos de prepararnos o estudiar o informarnos de las cosas. No, ese no es el punto. El punto es cuál es el fin de lo que nosotros queremos hacer. Queremos buscar, estudiar o aprender alguna cosa. ¿Para qué? ¿Para agradarnos a nosotros o para agradar al Señor? Para que con eso que vayamos a estudiar, con eso que nos vayamos a preparar, nos pueda servir para llevar el mensaje al mundo. Ese debe de ser siempre nuestra motivación, no la motivación egoísta que la mayoría de personas tienen. Dios es fuente de toda sabiduría. Él es infinitamente sabio, justo y bueno. Aparte de Cristo, dice, los hombres más sabios no pueden comprenderle. Pues pueden profesar ser sabios, pueden gloriarse por sus adquisiciones, pero el simple conocimiento intelectual, aparte de las grandes verdades que se concentran en Cristo, es como nada. No se alabe el sabio en su sabiduría, más alabes en esto el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Jeremías 9, 23, 24. Entonces aquí ya nos va diciendo, dice, que no se alabe el sabio en su sabiduría, en lo que supuestamente conoce, y en todo aquel conocimiento que tiene, sino que alabes en que entenderme, dice el Señor, en conocerme, en el saber que Él es Jehová, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Ese es el verdadero conocimiento, esa es la verdadera sabiduría. Eso es en lo que nosotros deberíamos de gloriarnos, no en el conocimiento mundanal que podamos obtener. Todo verdadero conocimiento, dice, y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios. Nosotros, doquiera nos dirijamos el dominio físico, mental y espiritual, cualquier cosa que contemplemos fuera de la marchitez del pecado, en todo vemos revelado ese conocimiento. Cualquier ramo de investigación que emprendamos, con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ella. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, lo finito con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo y el alma sobrepasa todo cálculo. Es que dice aquí la sierva del Señor que cualquier ramo de investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone, dice, en contacto con la inteligencia poderosa e invisible que obra todas las cosas y por medio de ellas. Entonces nosotros realmente nos estamos haciendo sabios, porque nuestro propósito no es agradarnos a nosotros mismos, no es obtener fama, no es obtener adulaciones de las personas, sino que es conocer al Señor, es que el Señor nos pueda glorificar y podamos ser de bendición para otras personas mediante ese conocimiento que estamos adquiriendo. Dice que el efecto que tiene esa comunión sobre el cuerpo y el alma sobrepasa absolutamente todo cálculo, sobrepasa cualquier cosa. Por eso es que cuando nosotros querramos conocer, entender o estudiar alguna cosa, siempre vayamos haciendo las cosas para la gloria del Señor, vayamos buscando la forma de cómo eso que queremos hacer va a glorificar al Señor y va a ayudar para que su obra siga avanzando, porque hoy en día estamos en tiempos finales. ¿De qué nos sirve estar en largas carreras, perdiendo nuestro tiempo al fin y al cabo, perdiendo muchas horas de nuestra vida al fin y al cabo, solamente para gratificarnos, para obtener un honor, para obtener un título o para obtener riquezas, lo que sea que nosotros querramos hacer? Pero si nosotros buscamos un oficio o alguna cosa que estudiar o que entender para que la obra de Dios pueda seguir avanzando, Dios va a bendecir eso. La sabiduría que da Dios, dice, llevará a los hombres a su propio examen. La verdad los convencerá de sus errores y ofensas. El corazón debe abrirse para ver, apercibirse y reconocer esas ofensas. Y así, con la ayuda de Jesús, cada uno debe iniciar la tarea de vencerla. Dice que la sabiduría que da Dios llevará a los hombres a hacer su propio examen. La verdad y se los convencerá de los errores y de las ofensas que están haciendo el Señor. Un conocimiento de qué? Del pecado. Un conocimiento de lo que estamos haciendo mal. A eso nos lleva la sabiduría del Señor, a conocernos a nosotros mismos y a buscar en Él para poder corregir esos errores. A fin y al cabo, el conocimiento obtenido por los sabios del mundo, por más diligentes que sean en adquirirlo, es limitado e inferior. Muy pocos entienden los caminos y las obras de Dios en los misterios de su providencia. Avanzan unos pasos, dice, y se desorientan porque pierden toda la referencia. El pensador superficial se tiene por sabio. Los hombres de sólidos valores y altos logros están más dispuestos a admitir la debilidad de su propio entendimiento. Dios exige que todo aquel que afirme ser su discípulo sea más un alumno que un maestro y esté más inclinado a aprender que a enseñar. Nos habla aquí de que aquellas personas que se dicen los sabios del mundo, por más diligentes que sean en adquirir todo ese conocimiento, todo eso es limitado y muy inferior porque realmente no proviene de la sabiduría del Señor, porque muy pocos entienden, dice, el camino de la providencia de Dios. Y aquellos hombres que realmente son sabios, dice, que admiten la debilidad de su entendimiento. Y Dios exige a cada uno de sus discípulos a que sea más un alumno que un maestro, a que sea inclinado a aprender en lugar de enseñar. Dios nos manda a que estemos cada día obteniendo esa sabiduría. ¿Y cómo podemos obtener esa sabiduría? Solo mediante el estudio de la palabra del Señor, solo mediante la oración y mediante el ir adquiriendo esos conocimientos, transmitirlos a los demás. Y el ir reconociendo cada uno de nuestros errores y tratar de ir dejando todo aquello que no nos lleva al camino de la salvación. Esa es la verdadera sabiduría. Esa es la sabiduría que Dios quiere que entendamos. Dios nos ayude para poder ponerlo en práctica y para que cada día nosotros vayamos pareciéndonos más a ese maestro de maestros que es el Señor Jesús. Así que Dios nos pueda seguir guiando y que puedan pasar un feliz resto del día. Suscríbete a nuestro canal Víctor Sambisans y después recuerda, dale a la campanita así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página. ¡Gracias!